La madrugada del 9 de marzo del 2019, un comando armado ingresó a un centro nocturno y abrió fuego en contra de trabajadores y clientes. El ataque dejó como saldo 16 personas muertas, esto según cifras y datos dados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aunque ya no se habló más del tema por parte de las autoridades. Las calles Avenida del Trabajo y Margarita Maza de la colonia San Roque no fueron las mismas tras dicho ataque, donde al menos 20 personas habían sido lesionadas por impactos de arma de fuego. 15 hombres murieron esa misma noche, mientras que días después falleció una persona más. En mayo del 2019, la Fiscalía Estatal informó la detención de Marcos N. alias El Miecas o Diablo, a quien señalaban como líder del cártel Santa Rosa de Lima. Al detenido se le vinculaba también con el homicidio de Gilberto Muñoz Mosqueda, líder del Sindicato de la Petroquímica, además de la masacre ocurrida en el Barla Playa. Salamanca no fue la misma desde el 2018 y tampoco el mes de marzo. Ha dejado marcas desde la explosión en la terminal de almacenamiento y distribución de la refinería en el año 2017, días antes de la expropiación petrolera. Ataques armados en el Barla Típica en 2020, el asesinato de Nadia Rodríguez Aro, así como también la privación de la libertad de Jessie Hernández, mejor conocida como la chica de las hamburguesas de quien hasta el momento se desconoce a ciencia cierta su paradero. Meganoticias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!